Muy buenos días Juan Carlos, efectivamente estamos ubicados en una de las calles aledañas al Congreso Nacional y es de las cuales están cerradas, se ha cerrado todo el perímetro en torno al Congreso Nacional estas imágenes corresponden a la calle que viene del Estadio Nacional hacia el Congreso también está cerrada la entrada por la primera avenida, es decir, por el Palo de Ule también por la calle que va hacia el barrio abajo, también por el Parque Central y todas las calles aledañas al Congreso Nacional están completamente cerradas aquí el acceso está totalmente restringido para personas que no tienen nada que ver con lo que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional y no importa si van a pie, aquí se les ha restringido el acceso a personas tanto en vehículo como caminando eso lo que ha generado pues una situación bastante complicada para los capitalinos que intentan transitar hacia el centro porque lo tienen que hacer por otras calles, muchas de esas personas tuvieron que regresar por otras calles caminando para poder llegar hasta el centro de la capital bastante indignación ha provocado esto y más porque lo que argumentaban muchos ciudadanos que nos abordaron más temprano que no hicieron un comunicado un comunicado por lo cual pues ellos decidieron pasar por acá y eso les está haciendo perder tiempo, muchos van a llegar tarde a sus empleos porque no hay pasada, repito a los capitalinos que intentan pasar por este lugar bueno, aquí hay un señor, veamos, señor, señor, bueno, no pudo pasar no, no pude, no ¿y para dónde va usted? para el seguro bueno, ¿y qué le parece? ¿por dónde se va a ir ahora? por acá, por la isla bueno, pero por acá está cerrado también la gente se está regresando de aquí para buscar otra vía sí, pues, ellos dicen que por acá puede salir uno bueno, a ver cómo le va bueno, el uno de los señores se tuvo que regresar, va para el barrio abajo compañeros, así está la situación en este punto para los capitalinos, repito, la calle que del estadio va hacia el centro también la primera avenida, también por el sector del Arash también por la calle del barrio abajo el sector que viene del Guanacaste todo está completamente cerrado para que tomen medidas y no vengan aquí a fracasar porque van a tener que regresarse compañeros, con este informe regreso con ustedes al estudio